7 con 10, Manuel, no es, no fue pasional, fue mentira nacional. Hijo de la señora. Estaron ayer lo mismo en diputados, y sobre todo en Cámara de Senadores, tras el asesinato de estas dos personas, vamos a dejarlo en dos personas, finalmente en un país donde matan todos los días a 80, 90, 100 personas. Hubo dos muertos en Aguascalientes, al parecer, según la información que ha dado la autoridad, uno de ellos asesinado. Pues sí, porque la versión es... Son dos personas muertas en este país de los 90 muertos diarios. Lo dijo con claridad ayer el fiscal del estado de Aguascalientes, lo dice con claridad, dos personas están en domicilio, una de ellas, ya después, creo que con información más actualizada, con consumo de droga, de metanfetaminas, y pues esta persona lastima a otra, finalmente le quita la vida, y después se suicida. Esa es la dinámica de los peritajes que se realizaron, creo que fue muy puntual el fiscal en esa información, creo que lo que hacía falta hacer, y lo hizo bien la fiscalía hasta ese momento, no hay evidencia de alguna tercera persona, ni antes, ni después, ni durante los hechos, que sugiriera que las cosas no se dieron como los peritajes lo están determinando. Bueno, pero, pues hay quien quiere pensar, y si llama la atención, que desde la tribuna del Senado, estén con esta versión, sin aportar un solo dato, y aquí creo que lo que no se vale es, que una cosa sea política y otra cosa sea la información, ¿no? Porque la información ahí está, ¿no? Cuando falta la información uno puede entender, bueno, pues por falta de información se lo merecen, aquí información no falta. Y sale Patricia Mercado, con todo respeto, la senadora Mercado. Y otros, ¿no? Y otros, hablar de la mentira nacional, ¿cuál mentira nacional? ¿Qué elementos hay? Con todo respeto, ¿qué elementos hay? Dolor de la familia, natural, el del padre, el de la hermana. Indignación porque se mató a una persona, ojalá lo hubiera en todos los casos, ojalá lo hubiera 80, 90 veces todos los días, que no la hay. No, tristeza en la comunidad, naturalmente tristeza en la comunidad, frustración, enojo, coraje. Una comunidad históricamente agredida, una comunidad que ha luchado durísimo y muy bien por sus derechos, todo eso está muy bien. Pero traducir eso a no les creemos porque los mataron. No, no les creemos porque no, porque no nos vamos a creer. Y aquí es muy sencillo, anoche lo decíamos en la televisión, muchas veces la explicación más sencilla es la más cercana a la verdad. Y aquí es sencillísimo. Si en el lugar solo había dos personas, esas dos personas se mataron. Tristemente. O una mató a la otra y luego se... Se suicidó. Se suicidó. Y creo que el trabajo periodístico, en todo caso, sería estar buscando a ver si hay un indicio de que una tercera o cuarta o quinta persona entraron al lugar, estuvieron en el lugar. No lo hay. Y no creo que lo vaya a ver. Y si no lo hay y solo había dos personas adentro, pues esas personas acabaron con las vidas. Bien a bien esto ya de que uno mató al otro y luego se suicidó. Bueno. Pero fueron ellos dos. ¿Por qué? No lo sabemos. Dicen, es que regresaron muy contentos de vacaciones. Tenían una relación larga, tenían una relación estable, de cordialidad, de felicidad. Sí. Y perdón, porque anoche al terminar el programa de televisión me decían que cómo era posible que yo pusiera, diera por válida la versión de la fiscalía. Yo no doy por válida la versión de la fiscalía, pero hasta el momento es más convincente. Me decían que falta de sensibilidad, que no te das cuenta de que el ambiente de hostigamiento que hay contra la comunidad provoca los crímenes de odio, falso. ¿Dónde está ese ambiente de... ¿Dónde está ese ánimo de odio contra ellos? ¿Dónde está si han ganado todas, una tras otra, tras otra? Y qué bueno. Y los hemos acompañado siempre, siempre en sus luchas. Qué bueno que lo hayan hecho. ¿Dónde está ese crimen de odio? ¿En dónde están matando personas homosexuales o personas transgénero? ¿En dónde? Y perdón. Y por lo que dice quién es. Si yo, a la mañana siguiente de un atentado, en mi contra, de que me dispararan a mí, dije, ojo, no hagamos hipótesis. Si hay un discurso de odio de presencia de la República, eso no significa que ellos hayan ordenado que me dispararan. Si yo dije eso, a la mañana siguiente del atentado, ¿por qué me voy a sumar ahora un coro de que hay un discurso de odio contra las personas transgénero, trans, o contra las personas no binarias? ¿Quién estaba agrediendo a una persona no binaria en México? ¿En dónde estaba? En cambio, esos mismos diputados, esos mismos senadores no dijeron una palabra, una, ayer, por el asesinato de un jefe policiaco, el día anterior, en Zapopan, un alto jefe policiaco, en la policía de Zapopan en Jalisco. Y luego dicen que no politizan. ¿Qué cosa, no? Y para mí, qué tristeza ver a algunos personajes a los que he seguido por tantos años, a los que uno les guarda precio y un enorme respeto por su trayectoria. Decir, no fue pasional, es mentira nacional. ¡Fue el Estado! Fue lo que les faltó decir, fue el Estado. No, un problema, algo pasó, no sabemos qué, y por lo pronto sabemos que en esa casa, en esa vivienda había dos personas, las dos murieron. Sale ayer aquí, en este espacio, el fiscal a dar una vención que parece lógica para un hecho en donde no había más de dos personas. Ah, no, es mentira. ¿Por qué es mentira? Pues porque es mentira. Y peor, hay un odio contra las personas homosexuales, transgéneros, no binarias. Falso, falso. No, y peor, porque además como es mujer, la gobernadora de Aguascalientes, ahora le están demandando que por su sensibilidad de mujer haga algo. Ahora resulta. Invente una versión. Ahora resulta. Contrate a Alejandro Encinas. ¡Contrate a Alejandro Encinas! Si lo que quiere es inventar una versión y decir que es el odio y demás, contrata a Alejandro Encinas, que anda sin chamba, ¿no? Dicen que está con Claudia Shein, especialista en enredar las cosas para luego salir y decir, fue el Estado, a lo mejor fue el Ejército el que mató al magistrado. O en una de esas, fue una acción de García Luna o de algún ex colaborador de García Luna. Fíjate que guardadas todas las proporciones, me recordó el caso de Digna Ochoa, ¿te acuerdas, no? Principios quizá del siglo. De siglo, sí. Nos tocó informarlo, además, si mal no recuerdo, un viernes por la noche, si mal no recuerdo, un viernes por la noche, Emilio Álvarez y Casa, sí, abogada, defensora social, defensora de casos de defensores sociales, habla a la redacción de CNI, Canal 40. Y sí, terminamos dando la noticia. Tú terminas dando la noticia esa noche. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Digna Ochoa? Hasta donde yo recuerdo tantos años, pues hay la duda de si se suicidó o la mataron. Por lo mismo, porque no se encontraron evidencias de quién estuvo ahí, de quién participó en su asesinato, y por muchos años fue una discusión, casos retomados. De repente me hizo retomar ese tipo de casos. Nada más que, perdón, 23 años después o 22 años después, con todos los elementos que ahora periciales nos presentan, sí me parece que hay un asunto más emocional que, basado, por lo pronto la información, Ciro, de los hechos, ¿no? A lo mejor las cosas cambian, pero por lo pronto, pues es lo que hay, ¿no? Bueno. En fin. Y tú decías hace poco, Ciro, porque yo sí difiero un poco. Si no confiamos en la información que nos da la Fiscalía de Aguas Calientes, pues ¿en quién confiamos? Porque es la institución la que está trabajando. Entonces, yo creo que sí le debemos creer, hasta en tanto, no haya una información. Pues más que creer, es la información más sólida. No es que creer, es la información más sólida que hay. Yo aquí el cuestionamiento que hago es sobre todo a los profesionales, no a los movimientos sociales. Se entiende su dolor, se entiende su desconfianza. Se lo hago a los profesionales de la política. Sí, exacto. Que ayer se sumaron. Está bien el menú silencio, por cualquier persona, ojalá lo hicieran. Todos los días. Por los 370 policías asesinados en el país. Ojalá lo hicieran todos los días por los 370. Eso no le hacen porque no les importa. No le importa al gobierno ni tampoco a la oposición. La carnicería nacional, no les importa. Pero que salgan a repetir la consigna. Más bien, tenemos que estar buscando qué es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos revisando, viendo quién puede tener cámaras de seguridad. Algo que probara que alguien más que ellos dos estuvieron en el domicilio esa madrugada. Si no lo hay, pues entonces eran dos personas. Eran dos personas, pues se terminaron matando. No, sí? No.